El tema del destino, la tumba sin cruz para los novios, la gente de la casa complaciendo primeramente a los novios, son para el liceo, la tumba sin cruz, claro que sí. Especialmente dedicado a los novios y a los familiares que son en Fort Worth, Texas, hay un saludo muy especial para ellos, a través de las redes sociales les hacemos llegar el cordial saludo de parte de los novios. El saludo, compañero Chuby, a donde dícale. A ver amigo José Guadalupe Ramírez de Tierra Blanca de abajo, con la tumba sin cruz, compañero. Te lo enviamos, dice, regreso de Tierra Nueva. Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu papá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu papá? Yo bailo de caballito, que te voy a regañar. Yo bailo de caballito, que te voy a regañar. Y cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Vente, mamacita, a bailar de caballito. Vente, mamacita, a bailar de caballito. Te tomo bien apretado, le coge por la cintura. Te tomo bien apretado, le coge por la cintura. Mueve bien los hombros y la cadera con sabrosura. Mueve bien los hombros y la cadera con sabrosura. Mueve bien los hombros y la cadera con sabrosura. y la gozada con sabrosura. Y la raza de cruz de sinaldogopadito. La vaina de caballito. Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura El pañero está bailando Jorge Pancho y Casimiro El pañero está bailando Jorge Pancho y Casimiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Y luego le dice a Loí Ay chiquitita linda pues no sabes tu mamá como te quieres papate Ay chiquitita linda pues no sabes tu mamá como te quieres papate Ay chiquitita linda pues no sabes tu mamá como te quieres papate Mi amigo tiene el pie de un verde pinito de una vez se lo enviamos Dice Al pie de un verde pinito me puse a pensar en ti A llorar de noche y día lo que tu no haces por mi Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Por al final vean que sus amores a mi bien me dominan Entre una vuelta y corte una flor color café Tengo amores y mejores no orgullosas como usted Y hoy yo me voy de este rancho porque yo lo soy de aquí Y sus amores son de lejos son de San Luis Potosí Continuamos hermanito Seguimos bailando se llama el cuerdazo y esto dice Ahí va la chiquitita linda pues no sabes tu mamá como te quieres papate Y vamos a bailar Se llama el cuerdazo Se llama el cuerdazo Y esta es la música norteña Desde Cedral, San Luis Potosí Y esta es la música norteña Miguel de Allende y todos sus alrededores, compañeros. ¡Y así se baila! ¡Les complacimos! ¡Compadre Breves son pidiendo! ¿El 24? ¡Ok! También me están pidiendo, amigo mío, me están pidiendo la canción de Quisiera Saber. ¿Cómo era, Alberto? La de esa morenita, compadre Oscar. Ahorita hacemos lo posible la cumbia de esa morenita para los novios. ¡Hazle, pues! La de Sin Reproches también, compadrito. ¡Vámonos aplaciendo los temas de esta noche, los temas solicitados! ¡Vámonos con esa que dice que la quiero, la quiero, la quiero! ¡Se llama, amigo mío! ¡Dice Marocet! ¡Venga, amigo mío! ¡Cantaron! ¡Venga, amigo mío! Nuevamente bienvenido, agradezco que conmigo te has venido a desahogar Creer en tu rostro la amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas no se transita por ahí Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Escucha bien amigo mío Yo también mucho he sufrido Hoy llevo conmigo Con ama y grande ilusión Mientras en este mundo se vamos a amar profundo Porque vivan las mujeres Sabemos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos Y por ellas gritaremos Desafiando la tristeza Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Y yo sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere Y yo sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere Y yo sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere Para querernos matar Es que la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Vamos a conocer compadito Alberto Soplaciendo con el tema de esa morenita Nos vamos al ritmo de cumbia Complaciendo a los novios Esa morenita se llama dice así ¡Ere! Bueno, familia Velázquez, Noria Sobordo Corrado, un saludo Esa morenita de mirada coqueta No sé por qué me tiene tan ilusionado Se da con sus ojos, con su guita, boquita Me ilusiona con su caminado Cuando se me acerca tiene una sensación Ya parece que la estoy acariciando Si la veo de lejos, quiso en abrazarla Cuando se me acerca me quedo pensando ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado Cuando se me acerca tiene una emoción Ya parece que la estoy acariciando Si la veo de lejos, me suena abrazarla Cuando se me acerca me quedo pensando Esa morenita de mirada coqueta No sé por qué me tiene tan ilusionado Se da con sus ojos, con su guita, boquita Me ilusiona con su caminado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado A doce viernes Voy a ponerte una trampa, compadito Y de puro amor Voy a ponerte una trampa Con todo mi corazón Será una trampa segura Una trampa bonita Una trampa de amor Porque yo te quiero mucho Pero pienso que tú no Quéreme aunque sea un poquito Vendame un besito Te lo doy yo Voy a ponerte una trampa Con todo mi corazón Será una trampa segura Una trampa bonita Una trampa de amor Voy a ponerte una trampa Con todo mi corazón Será una trampa segura Una trampa bonita Una trampa de amor Porque yo te quiero mucho Porque yo te quiero mucho Pero pienso que tú no Quéreme aunque sea un poquito Vendame un besito Te lo doy yo Voy a ponerte una trampa Con todo mi corazón Será una trampa segura Una trampa bonita Una trampa de amor Y no sabíamos La canción de Amorresco Con Marito Alberto Amigo quiero contarle Una pena que me acaba Mi novia me abrazó Mi novia me abrazó Sabiendo que yo la amada Era mi más grande amor Dígame, primo ¿Qué debo hacer? Si sufrimos el mismo mal A la mujer que adoré A la mujer que adoré Con mi amigo Ella se fue Y sin su amor Yo me quedé Por el dinero La mujer sigue lo peor La pobreza es lo común Entre los dos Y solo Dios Que es tan justo Podrá calmar El dolor Y échame a mi primo En aeroboltes Y con ganas Mi comando norteño ¡Ay, mija! Amigo le voy a dar Un recado Para mi amor Primo me habla De la misma Que a los dos Supo engañar Que desgraciada Salió El destino Somos juntos En este bar El mundo es chico Y grande Es la maldad Mejor vamos a olvidarla Y mil dedos Para empezar Salió El destino Up Lo Com author Lo ab Gracias por ver el video.